Bienvenidos chicos, como están? Saludos para todos, bienvenidos a un video más mío Hoy es un doble de video, pero si, esta es muy buena Hoy estamos, ahora estoy colectando ahí, no sabes, farmeando, tronco y ese tipo de cosas Bueno, no nos debíamos del punto, el punto es que quería compartir con ustedes que es mi primera vez En tier 6, que me sale un cofre dorado, que me sale un cofre dorado Un cofre gold chicos, gold Entonces estaban haciendo mazmorra esta mañana Y en un piso 3, no tocó un cofre dorado chicos Eso me sorprendió bastante, hicimos, el drop estaba más o menos, no estaba malo tampoco Y le voy a compartir unos cuantos cortes de los boss y los ítems que nos dieron Un chin de la mazmorra y el cofre dorado también Así que, muchas gracias a todos, espero que lo disfrutan Si te gustó el video y te gustan este tipo de cosas, comenta, dale like, suscríbete al canal y compártelo Así que, recuérdate que para estar en el gremio la tribu ahora es necesario 3 millones de fama El que no se metió a tiempo, ahora tiene que tener 3 millones de fama para unirse ¿Por qué? Porque en realidad yo entiendo, muchos, ayudamos a muchos nuevos Le dimos set, los armamos, los llevamos a tier 8, zonas rojas, tier 7, tier 6 Y una vez sacaron provecho, se fueron Entonces no queremos personas Que no tengan por lo menos mismo 3 millones de fama ¿Por qué? Porque ya sabemos que no va a perder Todo eso, ya le tiene emoción al juego Si logró 3 millones de fama es porque le gusta el juego Así que, no olvides, en la descripción del video Está el Discord del gremio, la tribu También está mi fanpage, no olvides pasarte por allá Pronto vamos a dar en Twitch Espérense, espérense, espérense Espérense, que este cabrón casi me tumba Casi me jode este sapo ¡Sapo de mierda! ¡Sapillo! ¡Por sapo! El sapo de la hostia Dirán que hace un caballo Lo que pasa es que cuando voy, me llevo el caballo y el buey Y como no tengo peso ahora mismo Me quedo con el caballo Ok, vine a recoger un poquito y me voy Bueno chicos, para no desviarnos del tema Muchas gracias, espero que les guste No olviden suscribirse, darle like Y seguirme en Facebook Y voy a irme para Twitch Si quieren que haga Twitch, que haga live Díganmelo diariamente Déjenlo en los comentarios Dele like al video Y díganme si quieren que haga mi canal de Twitch O sea, lo tengo pero no he nunca lo usado Así que, chao chao Gracias 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 Gracias